Puerto Venecia, te sorprenderá. Puerto Venecia patrocina este espacio. Dentro de la sección Panorama se proyecta esta tarde a las 6 el partido de Juan Calvo. Un partido de fútbol directivos contra trabajadores. ¿Y cómo vamos a jugar contra nuestros propios jefes? Esta TV Movie, en tono de humor, es el segundo trabajo de su director y ha sido premiada por la Academia de la Televisión como Mejor TV Movie del Año. Y después, también en el Centro Cultural de la CAI, la sesión Hecho para Televisión, Diarios del Miedo. Jorge Blas, colaborador de Iker Jiménez, es el realizador de esta serie de cortos Hechos para Televisión. Ficciones basadas en hechos reales que proponen un nuevo concepto del terror. Y ahora sería estupendo tener a Jorge Blas para que nos hablara de sus cortos, pero como aún está de camino y yo salgo en uno de ellos, pues me voy a entrevistar a mí misma. Salomé, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? Puerto Venecia, increíble. ¿Qué opinas del trabajo de Jorge Blas? Fascinante. Pues muchas gracias. Además, después de la proyección, habrá una mesa redonda sobre nuevos formatos televisivos con la participación del creador de las piezas, Jorge Blas. Puerto Venecia, te sorprenderá. Puerto Venecia ha patrocinado este espacio.